Lara, lara, lalala, lara, lalala, lara, lalala, lara, lalala Yo te amo corazón, pues no sé que haría si te perdería Yo te amo corazón, pues no sé que haría si te perdería Te amo, te amo, mil veces te amo, cásate conmigo, amorcito mío Te amo, te amo, mil veces te amo, cásate conmigo, amorcito mío Estas flores para ti, el sol y la luna, te lo bajaría Estas flores para ti, el sol y la luna, te lo bajaría Te amo, te amo, mil veces te amo, cásate conmigo, amorcito mío Te amo, te amo, mil veces te amo, cásate conmigo, amorcito mío Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí amor, acepto casarme contigo, porque tú y yo seremos felices con la bendición del Señor Gracias amada mía, formaremos nuestro hogar y seremos muy felices Estas flores para ti, el sol y la luna, te lo bajaría Estas flores para ti, el sol y la luna, te lo bajaría Te amo, te amo, mil veces te amo, cásate conmigo, amorcito mío Te amo, te amo, mil veces te amo, cásate conmigo, amorcito mío Contigo mi amor, brilla como el sol No quiero pensar que me hace falta, contigo mi amor, no quiero pensar que me hace falta Que viva el amor, Emilio Goycochea y Wilma Compreras Saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh Ay, me toca el requinto Dale duro, dale duro, dale duro, mi amor Esto, 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 esto ¡Qué bonito se baila y se goza! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Producción es Chicota Y tú lo registras en tu corazón Cómo se baila, cómo se goza, cómo se mueve esa chiquita Así, 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 bien zapateadito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.